Música Dame un 3, pon una S detrás, que te crees Ventilla Records es rap, VDCs Desde la Z a la A, aprieta el play sin más, son los más cracks Dame un 3, pon una S detrás, que te crees Ventilla Records es rap, VDCs Desde la Z a la A, aprieta el play sin más, son los más cracks VR que es gratis, no vendemos CDs Póntelo en el PC o en el MP3 3S estos los meses salen para vencer No tenemos pelas, Chanel y Dela representan lo que creen Y se la pela lo que crees Paso del sistema que le jodan al PP Yo solo hago temas, otros además los venden Paso de los verdes, quiero colegas pa' siempre Quiero a mi gente, quiero a mis amigos A la gente que está y a la gente que se ha ido Todo lo vivido no ha servido para nada Mañana todo cambia, piensa en el ahora Llora por el ayer pero no dejes que te joda Aprende del error, busca la solución a tu problema No te quemes por dentro y abrases a los de fuera Trata de estar contento, quiera quien te quiera Disfruta los momentos con tu gente que ya es hora La droga nada soluciona Te ahogas en un mar donde nadar nunca funciona Usa tus neuronas para cosas más útiles Utiles los vaciles con los que vacilo imbéciles Ágiles mis rimas aniquilan a esos débiles He nacido en Los Ángeles pero no sé inglés Vine con ocho meses, España me vio crecer Dame un 3, pone una S detrás, ¿qué te crees? Ventilla Records es rap, VDCs Desde la Z a la A, aprieta el play sin más Son los más cracks Dame un 3, pone una S detrás, ¿qué te crees? Ventilla Records es rap, VDCs Desde la Z a la A, aprieta el play sin más Son los más cracks Dame un 3, pone una S detrás, ¿qué te crees? Ventilla Records es rap, VDCs Desde la Z a la A, aprieta el play sin más Son los más cracks